El sonido estremecedor de sus vientos y tambores lleva 15 años de actividad en el escenario de la música andina. El grupo Pachacamac, inspirado en el dios pre-inca, creador y administrador de la fuerza que animaba a todos los seres vivos, transmite con su música la vitalidad ancestral que emana nuestra historia. A mediados de los 90, Hernán Caro empezaría a dirigir los destinos que el grupo tomaría y que cambiaría el rumbo de las vidas de todos sus integrantes. Y a partir de ese entonces empezamos a imaginarnos lo que queríamos hacer, lo que queríamos lograr con la música, que es un trabajo que tenga que ver mucho con lo que es la identidad nacional y todo lo que son las raíces ancestrales del Perú. Me crié en Comas, donde la gente naturalmente escuchaba la cumbia, la chicha, el guayno, la música vernacular. Fui a uno de los conciertos de este grupo Pachacamac y me impresionó tanto que era justamente lo que yo quería hacer. Y traté de conectarme con ellos, de ubicarlos, y así poco a poco llegué a ingresar a este grupo, donde ahora evoco todo lo que siempre anhelé. No he visto otro grupo más que el mío que haga la música que hacemos nosotros. Utilizar toda esta gama de instrumentos ancestrales, combinarlas con la guitarra, con el bajo electrónico, con el charango. No he visto otra propuesta similar acá, menos en el Perú, y de repente no hay en otra parte del mundo. El ritmo y los efectos que necesita cada tema del grupo Pachacamac son obra de la única mujer que integra este grupo. La percusión es una cosa más ligada al tacto, al tacto, más corporal. Yo soy una persona que me gustan mucho las cosas corporales, tocar, o sea, palpar, usar mis manos. Todas estas culturas han desarrollado manifestaciones musicales, instrumentos que son de los más variados, sobre todo en lo que es viento y percusión, que es lo que se desarrolló en la época prehispánica. En ese sentido, nosotros tenemos una gran colección de instrumentos, tanto algunos que son réplicas de instrumentos precolombinos, y otros que son actuales y también como la guitarra, o el charango, el bajo. Todos los músicos del grupo Pachacamac están en la capacidad de tocar los más de 100 instrumentos que llegan a usar en sus presentaciones. Esta es la boquilla de una flauta dulce. Pudimos experimentar algunos sonidos y puede salir algunos sonidos de pájaros también. Esto de aquí los hemos traído de México. Es una ranita, también trae figura mexica. Este instrumento se llama un pincullo, o pingullo, o pito. Los instrumentos de viento, de repente, es uno de los más conocidos en el mundo prehispánico y en el mundo actual, porque las comunidades los siguen tocando desde hace muchos años hasta la actualidad. Hay pincullos que, como puedes ver, tienen orificios, y hay otros que solo tienen dos orificios. Me gustan más los dos pincullos que no tienen orificios, porque la música la sacas de oído, de transmisiones. Tal como lo vas a escuchar en este momento, porque en este momento voy a reclutar el instrumento sin mover los dedos, pero con melodías. Esta es una quena chincha, es una réplica original, ¿no? Tiene unos grabados que representan formas geométricas y formas matemáticas. Estas tienen unas afinaciones microtonales, que pueden sonar así. Mira, esta cortina me la he construido yo. Y trata de asemejar el sonido de una cascada, de un río. Por acá es más cálido el sonido. Y por el lado de acá tiene otro sonido. Al igual que también he adaptado mis tinjas, que son unos tambores de origen prehispánico, podemos ver en las crónicas de Guamampoma de Ayala que las tinjas formaban parte de muchos rituales, se ven las mujeres tocando tinjas. Gracias a este conjunto de virtuosos músicos, hoy podemos escuchar los sonidos que emitían los instrumentos favoritos de los antiguos peruanos. Y además de lograr interpretar estos sonidos legendarios, también han fusionado aquellos ritmos con instrumentos modernos. Mira, Pachacama tiene dos formatos de música. Una música que es totalmente instrumental y con instrumentos nativos, donde solo intervienen instrumentos de viento y percusión. En ese aspecto la idea puede ser de cualquier integrante, puede ser también de RAN o MIA o de repente de otro integrante. En el otro lado tenemos otro formato, que es el formato donde solamente se toca un solo viento o dos, pero interviene el charango, la percusión y el bajo, que es mi instrumento. El grupo Pachacamac se ha presentado en distintos escenarios, en nuestro país y en el exterior, en Latinoamérica, en Ecuador, México y Chile. También ha recorrido el Medio Oriente. Tocamos en una gira que abarcó Líbano, Jordania, Siria y Egipto. Y tuvimos la oportunidad de conocer estos pueblos, que son muy antiguos también como nosotros. Y creo que la música hace que uno se una. En estas diferencias culturales, religiosas, idiomáticas, que muchas veces pueden parecer abismales, la música borra estas fronteras. No buscamos hacer música comercial o música que marca la tendencia de moda, sino hacemos un trabajo que va más que todo con lo que nosotros sentimos y pensamos qué es lo que queremos decir de nuestro país y de las cosas que no se dicen, ¿no? Justamente la historia, digamos, de los incas, la historia de los pre-incas y en general la historia viva también de los pueblos, las culturas andinas, las culturas amazónicas. Todo esto es lo que nos motiva a crear un tipo de música que es el estilo de Pachacamac. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!